Estamos en directo, ¿vale? Adelante, ¿vale? Anda al frente. Sonrisa. Los dos al frente, puede ser... Ahí, gracias. Aquí, por favor. Vale, ya. Bueno, pues ahora sí, ahora estamos con dos de los tres protagonistas, grandes protagonistas de este documental. No va a estar finalmente... Siendo tú también africano, imagino que pudiste ayudar a ese niño a cumplir un... Compartir muchos jugadores, con toda la gente de allí, para intentar que todos nos sienten de que podemos ayudar, de que el fútbol o el deporte muchas veces... Bueno, chicos, a veces las palabras de dos de los protagonistas de... Andrés, ¿podéis mirar un momentito? Si podemos ver... Si podemos ver... La mano, genial. No, 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 no. Así, natural. Andrés... Bueno, vamos. Bueno, vamos. Gracias. Gracias. Gracias.